Tres más, por favor. Soy la acidez. Soy la indigestión. Soy el diarreón. Si come más se va a sentir mal y le va a doler. Tecto Bismo te tiene cubierto. Con solo dos tabletas masticables y sin agua, forma una capa protectora en el estómago, aliviando acidez, indigestión y diarrea. Tómalo en suspensión, comprimidos o tabletas. Y sigue disfrutando. ¡Gracias!